Bueno, pero los quiero escuchar cantando conmigo, ¿sí? Vamos a comenzar por la nota para todos afinar en la misma nota. ¿Están listos? Entonces denme un... ¿Quién? 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 Tienes un permiso a tu mami, mami, mami. Hola, hola, mi barrio, mi palio de flores, ¡con mi guapa y líin de colores! Cantar es muy divertido, es muy divertido hacer otro bolaje de canciones. A mí me encanta ir. Y lo primero que hice con Miriam fue una canción. No sé si se acuerdan de la canción de Miriam. Yo puedo ver lo que otros no ven. No es un truco más, es mi gran amiga. Por eso voy a ver el futuro hoy. Podría hacerlo si fuera el coño. Sería genial si no fueras tan obioso. Escucha, Gideon. Gideon, digo. Dime.